Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a un vídeo en nuestra serie donde contestamos vuestras preguntas y vuestras dudas específicas sobre cocinas. Hoy vamos a ver una pregunta que nos hacen mucho aunque puede sorprender pero una pregunta que recibimos muchísimo es mi casa va a oler a coliflor cuando cocino pues bueno eso es una preocupación muy real para quienes quieren tener la cocina abierta el salón entonces cómo vas a conseguir que toda tu casa no huela mal cuando tienes la cocina abierta al salón la respuesta fácil es una campana buena con una buena campana vas a conseguir que la cocina se mantiene más limpio vas a conseguir prolongar la vida de los muebles y vas a conseguir que no hay malos olores no hay humo y no hay esa preocupación de malos olores en tu cocina entonces cómo vas a conseguir una buena campana yo soy muy fan de poner una campana buena en todas las cocinas aunque quieres ahorrar dinero yo creo que la campana precisamente es uno de los elementos donde deberías gastar un poquito más porque hay una diferencia enorme entre una campana barata que hace ruido y poco más y una campana buena que realmente te mantiene el aire limpio dentro de tu cocina y si lo tienes abierto al salón dentro de la zona del salón también primero hay que fijar en la marca de la campana entonces normalmente un especialista de camp de campanas van a tener campanas muy buenas tienen una tecnología muy específica desarrollado para eso entonces estoy hablando de elika de novi de pando gutman estos son marcas especialistas de campanas luego la instalación de la campana es fundamental igual que una encimera igual que un mueble aunque es una campana muy 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 cara si está mal instalado no te vale para nada cada vez que extiendes el recorrido de la instalación de un tubo de salida de campana pues pierdes capacidad es decir por cada metro que tiene el tubo de la instalación para para la campana el tubo de salida de humos por cada metro que tiene pierdes más o menos 5% de la capacidad de aspiración de la campana por cada codo que metes y cada cada giro que haces con la dirección de esa salida pierdes unos 15% de capacidad de la de capacidad que tiene la campana entonces si tú tienes una instalación que va muy lejos y está haciendo muchos giros y tiene que correr toda la cocina entera o toda la casa entera pues vas a perder muchísima capacidad luego la otra duda que nos pasa mucho es qué ancho debería tener el tubo de la campana pues en realidad todos los fabricantes recomiendan que usamos un tubo de 15 centímetros de diámetro 150 milímetros y eso es la recomendación de prácticamente todas las campanas hay que tener en cuenta de que 95 por ciento de todas las campanas a nivel mundial se fabrican en milán muchos de las marcas fabrican muchos de los fabricantes están fabricando motores y componentes para todos los demás marcas y entonces pues prácticamente al final todas las marcas de campana tienen sus componentes sus motores y muchas piezas ahí fabricados en milán porque es importante pues porque hay algunas piezas que existen en otros países que a lo mejor no son tan fáciles de conseguir aquí también hay que tener en cuenta lo que le interesa al fabricante de la campana es que tú compras su tubo no que vayas a otro sitio a un suministro a una tienda de fontanería y compras un tubo cualquiera porque la fabricante quiere que tú compras su tubo y te pueden cobrar lo que les da las ganas para ese tubo por estos motivos pues existen en tubos de 15 centímetros de diámetro sin embargo aquí en españa no es tan fácil conseguir ese tubo de 15 centímetros de diámetro hay algunos tubos que puedes comprar desde el fabricante como digo pero te va a costar mucho dinero pueden ser tubos muy buenos en el caso de gutman por ejemplo tienen un tubo increíble es el rolls-royce de los tubos de salida de campanas está insonorizado es flexible 15 centímetros de ancho realmente es inflamable es una pasada pero también tiene un precio muy 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 elevado lo que lo que se instala normalmente para conectar la boca de la campana a la boca de una salida de humos normalmente va a ser un tubo piroflex eso es un tubo flexible normal y corriente que lo puedes comprar en cualquier ferretería y están disponibles en 15 centímetros o en 12 centímetros de ancho luego la instalación que tienes que tener puesto en tu en tu casa lo que la parte del tubo que está dentro del techo pues ahí sí tiene que ser un tubo rígido no puede ser ese tipo de tubo flexible y ese tipo de tubo rígido pues lo que vas a poder encontrar en pvc es de este de 100 milímetros de diámetro 120 o ya tubos de desagüe y bajantes y demás que son de 160 todos estos diámetros lo puedes conectar mediante un reductor a la salida de la campana sin ningún tipo de problema y lo que se está poniendo cada vez más y lo que lo que estamos viendo en construcción nuevo son tubos metálicos y los tubos metálicos si vienen en 150 150 milímetros de diámetro muchas veces en una reforma sin embargo pues no te lo van a colocar este tipo de tubo porque cuesta más y me dices hoy 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 que en qué malo que me van a poner algo que cuesta menos pues al final probablemente es porque lo estás exigiendo tú tú no quieres pagar más entonces pues lo más probable es que es que el reformista te va a poner un tubo de pvc que puede ser o de 120 o de 160 se sujuce se trabaja más fácil cuesta menos y se se sujeta más fácilmente también en el caso que tienes un tubo metálico pues lo importante no es que sea metálico ni de plástico lo importante que sea rígido porque eso es la normativa que existen para las normativas de construcción porque así ya dentro de un tubo rígido y liso no se acumula tanto la grasa como en un tubo flexible hay menos riesgo de incendio con un tubo rígido que con ese tubo flexible hay que tener hacer caso también a tu reformista oa nosotros en el momento de decidir por dónde tiene que ir el recorrido del tubo como he comentado antes cuanto más lejos esté en la salida de humos desde la campana pues peor va a funcionar la campana otra posibilidad para la campana es no tener ninguna instalación de salida de humos y funcionar con los filtros me preguntan mucho pues eso ya funciona bien pues si funciona bien siempre y cuando compras una campana buena y tiene filtros especiales y filtros diseñados para ese tipo de funcionamiento no es simplemente que si tú compras una campana normal y luego vas a la ferretería y compras un filtro que tienen allí no te va a funcionar especialmente bien primero habrá que cambiar ese filtro con mucha frecuencia y segundo pues pues no va a funcionar bien porque hay una campana que va con el filtro de carbono activo pues normalmente va pues absorbe de una manera diferente absorbe con otras potencias está está diseñado para funcionar específicamente con ese tipo de filtro yo creo que cada vez más vamos a ver ese tipo de filtro en nuestras casas es mucho más fácil a nivel a nivel de instalación y cruzadamente es algo que funciona muy bien con casas que están construidas para consumo energético nulo y casi nulo con los estándares de passive house no puedes tener una salida de humos a la calle por narices hay que funcionar con ese tipo de filtro de carbón activo normalmente esto ya funciona con una especie de bolsa o de filtro que puedes sacar lo lavas en el lavavajillas lo metes en el horno para que se seque y ya vas funcionando y siempre que sea una campana buena pues entonces se quita todos los olores nosotros evidentemente instalamos muchas cocinas y hablamos siempre con nuestros clientes después de instalar la cocina sobre todo cuando hay piezas especiales pues estamos en contacto con ellos y hablamos con ellos después de unos meses después de un año a ver cómo les va y os puedo decir que quienes han hecho una cocina abierta al salón y han instalado una buena campana aunque sea con filtros de carbono o aunque sea con una salida de humos a la calle instalados según nuestras especificaciones siempre les ha funcionado bien y nunca quejan después de los malos olores en su salón entonces yo no creo que debería ser una preocupación y todos los clientes con quienes yo he hablado después de ese periodo siempre me dicen que era una preocupación antes pero después ya les está funcionando muy bien si sigues con esa preocupación pues existen otras maneras de mantener la cocina cerrada al salón pero con vistas hacia allí con una mampara de cristal con puertas correderas que abren e hicieran pues para cerrar la zona de cocina siempre hay otras soluciones si no te convence de todo tener la cocina completamente abierta al salón y la última cosa que quiero decir sobre las campanas en cocinas que están abiertas al salón son campanas como escondidas de alguna manera porque una de las tendencias que estamos viendo es que si tú tienes una isla y con la cocina abierta al salón pues lo más probable es que no vas a querer tener una campana en el medio que obstruye la vista desde la cocina hasta el salón entonces las soluciones cuáles son pues encastrar una campana en el techo es la mejor solución al final todo el humo por naturaleza está caliente y entre pues sube hacia el techo y aunque sube por un lado sube por el otro pues siempre va a purificar el aire y siempre va a recoger todo el aire siempre que esté bien instalada la campana otra solución que a mí no me gusta mucho pero cada vez que no preguntan más sobre este tipo de campana es una campana que va instalado en la encimera pues hay varios marcas que están haciendo este tipo de campana y cuando lo ves en feria y cuando lo ves en vídeo y demás pues entonces ese tipo de campanas y funciona muy bien porque no me gusta este tipo de campana principalmente es por el espacio que ocupa dentro del suelo es por la complicación que causa en el momento de instalación si tú tienes que hacer una instalación de salida de humos desde el suelo hasta la calle normalmente las casas no están preparadas para eso los albañeles no están acostumbrados a verlo luego pues si tienes todo el motor y toda la campana dentro del mueble estás ocupando espacio dentro de dentro del mueble y al final es imposible que recoja tanto humo la encimera de la campana de encimera que una campana que está puesto en el techo entonces a mí no me gusta personalmente no porque no funcionan porque hay algunas que funcionan muy 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 bien sino es porque cuestan más no funcionan tan bien como una cosa que cuesta lo mismo que va en el techo y la instalación normalmente es una instalación complicada y que ocupa espacio en la encimera sin embargo quien manda aquí en línea 3 es el cliente ya está todo para hoy y este vídeo sobre campanas y la pregunta era mi casa va a oler a coliflor si hago la cocina abierta al salón pues la pregunta es si lo haces en línea 3 desde luego que no suscríbete a nuestro canal de vídeo y ya nos veremos pronto adiós amigos